Hoy les voy a enseñar a hacer un pozole verde, vamos a utilizar una lata de pozole Juanita, este ya está cocido, lo encuentran en las tiendas Walmart y las mexicanas también. Yo ya lo tengo acá, ya está en la olla, pero ahora lo voy a preparar en verde. Tengo 4 chiles, calapeños, tomates, esto es epazote, cebolla, ajo y voy a utilizar este mole que es de vaso, también lo encuentran en Walmart o en las tiendas mexicanas. También pueden utilizar semilla de calabaza, ya molida, entonces bueno, vamos a utilizar la tiradora, poner los chiles, los tomates, todo esto lo vamos a poner a moler. También le vamos a poner las ramitas de epazote y voy a dejar dos para ponérselas a la olla. Voy a colocar agua y lo vamos a moler. Ahora lo vamos a freír. Vamos a utilizar mole verde, miren las tijeras. Con esta parte de aquí es para poder abrir este tipo de vasos. Muy fácil. Vamos a dejarlo a hervir por un ratito. Vamos a agregar un poquito de sal. Nada más es para que agarre el sabor. Ya una vez que está hirviendo pues le vamos a agregar el mole verde. Vamos a mover bien el mole con la semilla hasta que quede bien así como espesito. Pero no vamos a dejar de moverlo porque si no pues empieza a quemar. Ya está listo para ponerlo a la olla. Entonces yo aquí ya había puesto a cocer primero la lata de pozole y le puse ajo y cebolla y pues por supuesto también la carne ya sea de cerdo o de pollo. Vamos a ponerle también las ramitas de epazote. Es para que agarre más sabor. Y lo vamos a dejar cocinando más o menos una media vuelta. Así nos quedó el pozole verde. con semilla de calabaza, muy fácil y rápido de preparar, un chile relleno de crema, queso y cebolla, unas patitas de cerdo en escabeche y su carnita de puerco o de cerdo. ¡Gracias!